buenas 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 tardes buenas noches no creo que haya un buenos días pero en el caso que sea así buenas tardes buenas noches me encantaría saber de dónde me están viendo donde nos están viendo por ahí y vos de cricio buenas está edson está santi desde españa la idea de estas cosas es que hoy se acerca un poquito a lo que son los traders profesionales esta profesión está un poquito manchada está un poquito porque todo el mundo quiere venderles cursos venderles humo por ahí les dicen que se ven a ser millonarios y qué sé yo y bueno ya saben ya saben cómo de qué va esto me encanta tener estos espacios para para poder hacerles llegar un poquito mi visión y la visión de alguien que hace esto todos los días así que vamos a disfrutar hoy y sobre todo hablar de un tema que me encanta hablar que es de las pérdidas que no me gusta tenerlas pero sí me gusta hablar bastante de eso porque es parte del del de nuestro aventura de nuestro trabajo y de nuestro sistema así que vamos a hablar un poquito de eso por ahí está merino buenas noches está trader jan muy buenas noches está pedro pinto desde rotterdam imagínate tú luis hernández paisano en méxico que cool está españa merino está américo inglaterra era que recho que con esta luis desde chile está hugo desde new jersey sasape personal también está aquí bueno en fin estamos varios este me gustaría empezar un poquitico después pero lo que podemos hacer para que empiece a llegar la gente es contarles un poquito lo que hice hoy hoy fue un muy muy buen día a mí me encanta este siempre que vean lo que hago acuérdense que yo bueno primero que nada antes que todo antes que todo antes que nada mejor dicho mi nombre es eduardo briseño yo soy trader de hace este mi noveno año ya y siempre cuando ustedes vean a alguien hablar de algo si alguien les va a hablar de política el track record que tiene no si alguien les va a hablar de arquitectura vean el track record que tienen si alguien los va a asesorar en ingeniería vean si construyeron puentes o construyeron casas en el caso del trading si ustedes van a ver si ustedes van a escuchar a alguien vean el track record este es mi track record lo pueden ver en kinfo esta es mi curva este y aquí pueden ver absolutamente todo todo todos los trades que hago fíjate este mes voy así muy muy bien en la última parte del mes voy muy muy bien en noviembre también fue chévere en octubre no fue tan bueno y aquí pueden ver absolutamente todo lo que yo hago todo absolutamente todo lo que yo hago hoy y bueno desde hace cuatro años lo pueden ver no es que nada vamos a ver esta semana hoy estuve tradeando una que se llama ya te voy a traer esto acuérdense que yo tradeo smoke ups ok small caps son compañías pequeñas son acciones de compañías pequeñas aquí les estoy mostrando un gráfico lo que están viendo aquí esta es mi pantalla de broker que aquí pueden ver lo que hice en el día fíjate las cosas que traería en el día también aquí en positions lo pueden ver fíjate que traer a rbb 3d b a ck 3d y nn y 3d s x tp que fue la que tuve la pérdida a rbb fue la que más plata le hice aquí aplique algo que le llamamos gap and go y estuve long en toda esta parte de aquí toda esta parte de aquí estuvo long y apenas hizo esto la dejé de ver long y después le aplique algo que le llamamos ley de y fake y le metí un short aquí cubrí como por aquí en los 3 10 por ahí y después volvió a shortear aquí en los 3 10 y la cubrí como por aquí por los 2 90 algo así esto es una compañía de malasia cualquier cosa esto ocurrió porque tiene un volumen espectacular y casi todas las hay pies recientes están corriendo como locas este también vimos y nn que esta es una compañía israelí esto es un fade espectacular fade le llamamos a esto de volumen si bien como como eso es fade es como desvanecimiento como el volumen se va desapareciendo yo la verdad estaba long vayas en esto y cuando hizo este movimiento de aquí este movimiento de aquí yo me sacó yo estuve long en toda esta parte toda esta parte y después estuve long creo que fue en esta parte por aquí en esta parte y saqué todo acá no le saqué mucho a esto le saqué bastante fue en el pre market y después hice un short creo que fue aquí cuando rompió el logo fíjate que él tenía un logo aquí en 220 y cuando lo rompió y se short en el 215 por ahí la cubrí como en el 206 algo así sobre todo lo que hice en él y en back si te fijas este es el mismo patrón que mira este es el mismo patrón que ARBB es el mismo patrón estuvo el long en toda esta parte de aquí y después este movimiento de aquí este movimiento me sacó del long y después hice un short aquí aquí en los 417 algo así la cubrí como en los 395 y después este bounce de aquí creo que fue este que agarré en los 420 y la cubrí creo que fue en los 4 y ya no la volví a tocar más esto tampoco tenía noticias esta cualquier vaina estas compañías están muy locos lo que sí es importante saber es que la última semana del año casi siempre súper volátil en small caps y hay que aprovechar este yo siempre he tenido muy buenos resultados en las últimas semanas del año yo no me pregunten por qué es porque no le encuentro ninguna lógica en verdad este la única lógica que le encuentro es que la gente los retailers están en sus casas y como quieren quizás ponerse las estadísticas ponerlas bien al final del año y son tienden a ser un poco más agresivo y meten un poco más de volumen en el mercado pero la verdad no tengo ni idea pero siempre ha sido así históricamente yo de que recuerde a ver los últimos 45 años la última semana del año siempre ha sido bastante buena y eso en cuanto a hoy lo que me espero de mañana yo quisiera ir short en arv esto probablemente mañana algún gas down y hacia los dos probablemente esté tratando de ir short de esto contra los 250 hay otra que también hice fue en xdp esta esta fue buenísimo me encantó este play no le metí tanto size pero esto me encantó esto fíjate que tiene toda esta resistencia de aquí yo estuve yendo short aquí aquí en los 240 estuve como en los 231 creo que fue mi posición y la cubrí toda creo que fue en los 210 promedio entonces estuve cubriendo aquí después estuve cubriendo por aquí y ya no la volví a tocar creo que la toqué aquí en este en 260 la toqué y la cubrí creo que fue en 248 o algo así este también lo hice no mucho size pero bastante vamos a decir fácil pero en un play bastante simple lo que vamos a seguir por aquí saúl cómo estás correcto los likes sería chévere yo no sé mucho de youtube ni de transmitir de youtube lo que quiero es acercarme a ustedes y creo que youtube es una herramienta brutal una plataforma brutal así que si pueden hacer que esto crezca y que pueden hacer que más gente se entere de estas cosas y darle darle like es una de esas cosas adelante denle like a ver qué pasó boludo mirá un quilombo allá en la argentina josué edu una consulta porque también nos dice dónde entras y cuál fue el riesgo porque también nos dices si quieres te digo el riesgo el riesgo en arbb era lo que pasa que a ver lo que te digo es el patrón que aplico si no sabes cuál es el patrón obviamente no vas a saber el riesgo no te voy a explicar todos los patrones que yo hago porque no tiene sentido no imagínate tendría que hacer entonces toda la gente que está en la comunidad de nosotros paga para nada para eso hago la cuestión gratis y para todo el mundo y no es la idea no este que respeta también a la gente que paga eso entonces no voy a publicar todo absolutamente todo lo que sí te digo es que ese patrón en arbb es un patrón que hacemos mucho y tú vas haciendo trailing stop al principio el riesgo es 2.70 luego el riesgo era creo que 3 y luego aquí el riesgo era 3.50 si mal no recuerdo este aquí me sacó y después este movimiento me dejó de insistir creo que fue aquí que yo saqué casi todo en los 3.60 y pico y que más en este en este movimiento de aquí yo salí como mira la ilusión si quieres ahorita hablamos de ilusión que hablamos después de hablar un poquito de pérdidas que era la idea en zona de paz chamo el patrón del bien que buen chiste el tuyo a mi me encantan esos chistes de juegos de palabras el límite del riesgo siempre es que si tienes que saber los setups las estrategias es lo que te van a dar es lo que te va a dar los riesgos mucha gente y esto es un error muy bueno un error no es una manera de hacerlo yo le digo error a los que lo hacen conmigo los que lo hacen con otros conceptos eso es otra cosa pero los que lo hacen conmigo un error muy común que yo noto es que ellos dicen cosas como por ejemplo bueno yo voy a entrar en back y yo voy a arriesgar 10 centavos y eso es como o sea es como que yo arriesgo 10 centavos porque me da la gana y porque vas a arriesgar 10 centavos cuál es el concepto que tienes de arriesgar 10 centavos entonces si es muy importante que tú tengas un concepto de tu play y el concepto del play lo da la estrategia si tú no tienes un patrón definido tú no puedes saber en dónde te equivocas o dónde tu tesis de que la acción va a subir o va a bajar cualquiera que sea el caso donde esa tesis ya se equivoca donde esa tesis ya no es válida entonces es muy importante o sea sí es muy importante que tú tengas muy bien explicado cada uno de los patrones del playbook si no estás así es como bueno sí yo voy a arriesgar 10 centavos porque me da la gana o voy a arriesgar 5% de mi posición esa es otra muy común no yo arriesgo 5% no a ver estás arriesgando 5% ¿por qué? porque no es lo mismo arriesgar 5% aquí en 5.40 que aquí en los 4.20 ¿ves? entonces ¿cuál es el riesgo de recompensa de esa posición? ¿qué criterios en el big picture o en el contexto te apoyan tu tesis? si estás es que tiene catalizador si tiene un hot sector detrás si tienes dilución no tienes dilución ¿cómo es el gráfico diario? si esta acción cada vez que corre ¿qué hace? las acciones tienen como personalidad entonces todas esas cosas es importante que que tú las tengas en cuenta y por eso sí soy insistente en coño no te puedo explicar lamentablemente no te lo puedo explicar todo pero sí más o menos algunos patrones tienen ese concepto ¿cuál quedó CTA para second day mañana? coño a mí me gusta RBB me gusta mucho RBB algún bounce a cesárea de 3.20 sería interesante estos son sí, arriesgar porcentajes bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pretendía yo hacer hoy siempre estoy buscando todas las semanas hacer actividades como para mañana tengo un live trading acuérdense por favor que los live trading en horas de zombie hour no son tan provechosos como lo es al principio del mercado cuando el mercado abre obviamente lo que sí es que bueno, les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que yo hago es ahora pero es ahora generalmente no hago mucho porque el volumen se calma normalmente los volúmenes picos están entre la primera hora y media y la última hora esos son los los momentos en los que yo recomiendo hacer trading el resto en el mediodía sí se puede hacer cosas pero en mi criterio no es lo más importante y yo como el 30% lo hago en esa hora mi 20% lo hago en esa hora lo que pasa es que a mí mi 20% hoy en día me sirve quizás dentro de unos años no me servirá y me iré de la computadora temprano pero por ahora a mí me sigue sirviendo ese 20% de más vamos a hablar un poquito de las pérdidas a mí me cuesta mucho hablar de pérdidas cuando tengo una recientemente de hecho en las sesiones que nosotros tenemos en Stocks Trading Club Stocks Trading Club es la comunidad que nosotros tenemos tuve dos hace poco si vemos mi kinfo si te fijas tuve tuve dos pérdidas durísimas esta pérdida de nueve esta pérdida de casi ocho y hace tiempo si tú pones esto creo que es aquí aquí creo que es aquí un profit creo que si tú pones esto en tres meses bajaba el drawdown tan mal parió que me dio esto fue un drawdown imagínate mi cuenta en ese momento estaba creo que era en ochenta o setenta no me acuerdo y bajó que si a cuarenta una vaina así loca me bajó que si el cuarenta y cinco por ciento una cosa así fíjate que esto de doce a menos veintiuno se fueron como treinta y tres mil dólares algo así que perdí en tres días y eso representaba como el cuarenta por ciento de mi de mi cuenta imagínate la salvajada de drawdown y yo estos días tuve una sesión donde yo creo yo creo que voy a publicarla la estaba viendo hace como una semana la estaba viendo y dije wow que buen contenido este porque se me veía en la cara lo destrozado que estaba es muy fácil hablar hoy es muy fácil para mí hablar hoy de pérdidas porque coño ya quedaron atrás y estoy haciendo all time highs en mi en mi curva y emocionalmente es muy fácil hablar de pérdidas cuando cuando uno está arriba el tema está en hablar de pérdidas cuando estás aquí porque y esto es lo que pasa aquí es donde empezamos a hablar de las pérdidas por eso es que a mí me gusta tener esas sesiones aquí porque realmente aplico lo que estoy diciendo cuando no tengo las pérdidas entonces una de las primeras cosas que tienen que entender es cuál es el significado real de una pérdida en trading porque la gente piensa como cuál es tu 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 común en trading cuál es cuál es lo común lo común en trading es o lo común mejor dicho vamos a empezar desde cero qué es lo común para un ser humano coño que si tú tienes una pérdida quiere decir que hiciste algo mal o sea si tú te equivocas como nos enseñaban a nosotros en el colegio en el colegio te enseñan a que si tú haces un examen y tú te equivocas en una de las respuestas tú tienes una nota menor o tienes una calificación menor cierto qué pasa eso te condiciona a que si tú estás en un trabajo por ejemplo y tú tienes un error bueno tú tienes una penalización entonces cómo nosotros vemos como seres humanos las pérdidas de dinero bueno como un error si tú este haces un movimiento malo en la tarjeta de crédito qué sé yo o le das el dinero a un estafador de estos de instagram qué sé yo tú cometiste un error y se ve reflejado en tu cuenta bancaria entonces estás muy condicionado a que una pérdida de dinero se relacione a un error en trading que ya van a ver que trading tienes que hacer el contrario a la psicología porque es todo muy distinto en trading es todo lo contrario porque tienes que ver esto como el flujo de caja de un negocio si tú por ejemplo abres una pizzería tú cuando pagas el local por ejemplo tu cuenta de dinero se ve reflejada en un negativo pero tú extrañamente estás ok con eso pero con trading no estás ok si tú vas a pagarle un empleado también si tú vas a pagar marketing para que vengan a tu restaurante también si tú vas a pagar impuestos también en trading cuando ves un negativo no lo tomas bien y lo primero que tú tienes que hacer para manejar las pérdidas adecuadamente en tu sistema es entender que es parte precisamente de tu negocio una pérdida no es más que como el trading acuérdense que es una profesión que trata más bien de probabilidades es incierta tú no tienes una manera de saber lo que va a ocurrir entonces por supuesto que tú cada vez que planteas un escenario tú tienes dos outcomes tú tienes dos resultados o bien ganancia o bien pérdida y si tú no estás ok con el escenario de pérdida tú no deberías de tomar esa posición o si tú no estás ok con la cantidad que vas a perder si se da ese escenario tú deberías de reducir tu posición y ahí viene todo al final ¿qué pasa? que a veces no solamente es dinero el tema a veces también juegan en parte el ego y el ego hace que cuando tú te equivocas de repente tú estás oye con tu familia enseñándoles que tú puedes hacer trading de una manera adecuada para generar dinero y cuando les demuestras que te estás equivocando y que no estás acertando genera un rechazo a la pérdida entonces no solamente fíjate que es miedo a perder dinero también es miedo a que te digan ah pero es que este está haciendo pura estupidez porque mira lo que hace es perder todo el tiempo entonces si tú cambias ese significado de la pérdida y entiendes de que es parte del sistema si te fijas mi curva coño mi curva está repleta de bajos o sea yo no siempre gano pero claro si tú si tú lo ves así fíjate ves muy pronunciadas las curvas las pérdidas si lo ves en tres meses bueno esta porque fue una salvajada pero la ves un poco más atenuada la curva si lo ves en el año fíjate que no lo ves tan ahora no lo ves tan tan pronunciadas las caídas y si lo ves all time ni pareciera que tuviera caídas la pérdida lo que trato de decirte con esto es que la idea de todo esto es que tú puedas entender el significado de la pérdida como una visión a largo plazo en el trading como un negocio donde esas pérdidas tienes que asumirlas y esas pérdidas te van construyendo como mejor trader cuidado con esto porque mucha gente le pasa que ah como las pérdidas me construyen como buen trader entonces ahora tengo un conflicto de interés porque ahora tengo que perder para ser buen trader entonces es cuando yo digo tú no tienes que si tú eres piloto por ejemplo tú no tienes que estrellar un avión para saber pilotear un avión y para ser buen piloto tú no tienes que quebrar una cuenta ni sufrir pérdidas de dinero para poder ser un buen trader lo que sí es importante es que tú con las pérdidas tú aprendes a conocer no solo el mercado sino también te aprendes a conocer a ti entonces es muy importante que tengan eso de entrada de que tú sepas que la pérdida es parte del juego y que por eso empiecen con poquita plata al principio veo mucha gente que empieza con muy duro ¿por qué? porque piensan que van a ganar de una vez y no es así al principio empieza con poco dinero yo siempre sugiero hacerlo con una acción hay veces que hacerlo con una acción también es un tema porque como no les duele la acción hacen muchas estupideces y terminan esa parte del entrenamiento la terminan haciendo mal así que de repente no una de repente diez pero algo que significativo para que entiendas de que estás jugando con dinero pero también a la vez algo que no signifique un attachment para ti no signifique un trauma perder esa cantidad de dinero entonces siempre empiecen con paper unas semanas no se enamoren del paper pero luego cuando vayan a ir a real vayan con una acción y esa es la manera adecuada y solo traiden setups no traiden su feeling traiden setups traiden cosas que tengan edge que tengan ventaja estrategias que tengan ventaja y vayan aumentando el size aumentando el tamaño de la posición progresivamente teniendo en cuenta que las pérdidas van a ocurrir después una vez que tienes la pérdida que bueno si ya entiendo de que es parte del sistema entiendo todo esto y la vas a tener porque esto nunca te vas a ir de la pérdida vamos a tomar un a ver si tienen por ahí preguntas tatán saludos mi brother perder igual a malo igual a regunzoso eso es lo que tienes que cambiar estoy iniciando el trading y veo la posibilidad de unir a un stock trading club para aprender con ustedes tengo una duda si es necesario utilizar un broker ahorita ahorita si quieren les digo todo eso voy a ir sobre la marcha de entrada te digo si necesitas un broker siempre no para empezar reempezar porque de repente empezar puedes empezar a ver los videos lo que hacemos en el grupo todo eso pero si necesitas un broker para hacer paper trading para aplicar lo que estás aprendiendo porque si no aplicas es como aprender fútbol viendo partidos de fútbol o sea para aprender de fútbol si tienes que aprender las reglas y puedes ver partidos de fútbol para entender y para ver cómo se juega pero si tú quieres aplicar tú ser un profesional en fútbol no vas a ver nada más partidos entonces cuanto antes tú tienes que ir a la cancha de repente al principio vas a jugar playstation que sería el paper trading y después vas a ir a la cancha para aplicar todos esos conceptos que estás viendo así que si es necesario solo que no te limites con que si no lo tienes hoy no vayas a empezar porque requiere ver mucho de las reglas al principio y de entender el idioma que nosotros usamos específico posible por ejemplo utilizar darwinx no eso no sirve darwinx no sirve para small caps en que realmente es que realmente no duele perder dinero lo que duele es pensar en que tú Pablo Emilio escogas y de equivocándose sí sí el ego no solamente el ego one pip no solamente el ego también es que tú generalmente cuando tú empiezas a hacer trading tu familia espera algo de eso o tu esposa o tu novio o tu novia o tu hermano o tu business partner o tu amigo o quien sea que tú le hayas comentado esto del trading la expectativa que creas genera que tú te sientas avergonzado por decir que pierdes porque la gente te va a decir ah viste eso no sirve no sé qué cosa entonces uno se siente mal y por eso no solamente es el ego con uno mismo que juega un papel importantísimo sino también ante oye las personas que tienes alrededor tomar malas decisiones supuestamente lo hacen los fracasados y cuando tomamos sentido y esto es algo esto es algo importante que dice one pip que tomar decisiones malas decisiones fíjate que no porque tú puedes perder aún tomando buenas decisiones en trading y ahí está el tema en que tenemos que entender que no solamente vamos a perder plata cuando hacemos las cosas mal podemos ganar plata cuando hacemos las cosas mal cuando tú eso es lo que se llama random rewards que habla mucho de daily trade no daily trading coach no es ese es Mark Douglas trading in the zone trading in the zone te habla mucho de los random rewards porque tú si empiezas a agarrar un hábito y empiezas a ganar dinero del mal hábito eventualmente te van a reventar a pesar de que hayas ganado algunas veces entonces no solamente tú puedes perder dinero cuando tomas malas decisiones también cuando tomas también cuando tomas malas decisiones puedes ganar dinero y ese es el tema en el trading solo que eventualmente te va a pasar factura pero y también puedes perder dinero cuando tomas buenas decisiones entonces ahí está el tema de entender de que las pérdidas son parte del sistema hoy en día mi trading se basa más en trabajar con mí mismo que técnicamente de hecho mi trading ha mejorado técnicamente yo creo eso 100% pero yo lo creo como un triad yo le llamo triad es un triángulo el triángulo ese triángulo la base del triángulo es el edge es la ventaja técnica que tú tengas en el mercado porque la gente se está metiendo mucho ahora con lo psicológico entonces ahora cualquier loco te habla de psicología de trading y tienes que entender de que sí la parte psicológica es importantísimo pero si tú no tienes edge si tú no tienes ventaja en el mercado con estrategias que realmente funcionen tú vas a tener la psicología que te dé la gana pero yo puedo tener la psicología que me dé la gana pero si no juego bien fútbol yo no puedo ir a ser profesional en fútbol entonces sí es importante que si bien esa es una parte la otra parte es risk management y position sizing esos son dos lados pero la base es la parte técnica entonces procura trabajarte a ti mismo luego de que entiendas cuál es tu ventaja en el mercado buenas noches saludos desde Chile también hace swing trading no hago swing trading de repente el 0.5% de mi trading es swing trading hablo de swing trading de small caps solamente para entender lo que pasa pero yo no lo aplico porque tienes hay muy muy pocas cosas particulares que te hacen de un swing bueno y es muy específico y no se dan mucho entonces prefiero no enseñar ese tipo de cosas porque primero no soy experto y después creo que tienes demasiado riesgo en small caps haciendo swing demasiado tienes la posibilidad de un offering en la noche generalmente si ves la estadística los días 1 generalmente terminan haciendo gap down entonces prefiero no prefiero evitar no se enamoren del mercado porque el más mínimo rechazo sentirá que no tiene sentido su vida no sé si estoy parcialmente de acuerdo contigo yo creo que si yo estoy enamorado del mercado y más bien yo lo veo como una relación que tú tienes con una persona que amas donde hay veces que te vas a llevar mal yo no todas las veces es color de rosa pero lo amas tanto que no lo dejas y y tratas de trabajar sobre esa relación si es que realmente quieres que funcione entonces siempre en relaciones sanas tú siempre empiezas por ti tú nunca dices es que la culpa la tiene ella o la tiene él en el caso de las niñas no este siempre es importante tener en cuenta ese accountability para trabajarte a ti mismo y entender que si tú cambias cosas tú puedes adaptarte a lo que está pasando en el mercado entonces yo sí creo que sí debes enamorarte del mercado o sea yo sí creo que tienes que encontrar una pasión aquí porque nadie es tan loco como para andar en esta vaina si no lo amas nadie yo pocas son las personas que veo si las hay pero son pocas las personas que hacen esto exitosamente que no tienen algo de pasión o algo de amor involucrado de repente amor no es la palabra más general la mía sí la es yo amo esta vaina con mi vida pero sí creo que tienes que tener un toque de pasión para ser exitoso en esto ¿usas esto para controlar la pérdida? lo hago de forma manual pero mis stops son muy tight son muy que cuando veo que algo no me gusta yo corto y yo no I don't hesitate yo no yo no dudo en salir de mi posición porque lo tengo muy determinado en la cabeza yo prácticamente tengo un stop loss en la cabeza la razón por la que no uso el stop loss es porque en small caps creo que hay algo que se llama slippage que cuando disparas órdenes de mercado como la prioridad de la orden de mercado es ejecutarse tiende a haber mucha diferencia entre lo que tú quieres como stop agarrar y lo que agarras al final le das licencia al broker que haga lo que le dé la gana con tu orden entonces como small caps no es tan líquido como para sacarte en un precio determinado tiende a pasar esas cosas entonces prefiero hacerlo yo con órdenes límite cuando empecé mi familia quería que se queden la primera semana es que el manejo de expectativas yo creo que es lo más importante vamos a seguir ahorita con las preguntas y seguimos con la otra fase de que una vez que entiendes lo de que la pérdida es parte del sistema y le das un significado distinto a la pérdida mira la parte de cómo la asumes lo primero bueno cuando yo estoy en aquí bien abajo yo digo ok ya va vamos a evaluar qué es lo que está pasando yo tengo que ver la pérdida como es y no peor de lo que es qué es lo que nos pasa cuando tenemos pérdida bueno soy una porquería de trader yo no sirvo para esto empiezas a cuestionar tu desempeño empiezas a cuestionar si realmente esto es para ti empiezas a cuestionar un montón de cosas que al final si te pones a evaluar la situación objetivamente lo que pasó fue que hiciste una estupidez no respetaste tu riesgo fuiste demasiado grande en size estás trayendo cosas que no sabes que no tienes edge querías dinero en fin tienes que ver las cosas como son y no peor de lo que son nosotros siempre tendemos a verlas peor de lo que son lo primero que tienes que hacer es en frío te vas a dar una vuelta a caminar es lo que sea vas a hacer ejercicio lo que sea botar ese estrés y entender que tienes una situación que no es la que está en tu cabeza es la que está realmente pasando casi siempre a mí me dan las loqueras de que bueno imagínense si a mí me pasa que tengo resultados en la mano imagínense a alguien que no tiene resultados coño se siente peor yo aún teniendo resultados me pasa eso empiezo a cuestionarme como trader empiezo a pensar de que de repente este mercado no es para mí empiezo a pensar muchísimas cosas que me cuestionan y me destrozan mi confianza pero cuando hago este proceso de reflexión me doy cuenta de que en verdad empiezan a surgir cosas técnicas y esa es la segunda parte las cuestiones técnicas meramente técnicas sirven para empezar a construir reglas esas reglas por ejemplo pueden ser yo por ejemplo tengo unas voy a mostrarles algo SPY 3000% por ejemplo la parte técnica yo puedo decir y para eso existe el journaling y ahí es otro concepto que vamos a meter que no voy a hablar de eso hoy pero tiene que haber journaling ¿por qué? porque bueno si tú ves en que yo tuve una pérdida dura yo puedo ver que fue en esta osa fíjate que perdí 13% pero mira esta fue la que a mí me mató entonces ¿qué es eso? entonces yo empiezo a ver qué fue lo que me pasó en esto y lo que me pasó aquí cuando yo veo mi gráfico cuando yo entiendo en mi journaling mi journaling lo puedes hacer con TraderBube esta página es buenísima para tener el journaling tú puedes ver si quieren pueden hasta ver el mío yo puedo ver qué fue lo que pasó en ese momento esto creo que no lo he ¿cuál fue el último trade que tengo aquí? esto fue el 15 de diciembre o sea creo que este no lo tengo puesto ¿verdad? esto fue el 19 correcto si quieres vamos a uno antes pues para pérdidas tengo bastante vamos a ver estas del 7 de diciembre fíjate que tienen perdí 8 mil dólares vamos a ver de qué fueron fíjate que yo perdí 7 mil dólares en MLGO vamos a ver qué hice en MLGO dicho loco perdiendo 8 mil dólares loco mi herra ah ya me acordé de esa entonces yo aquí pongo MLGO ¿se acuerdan de MLGO ¿no? de la loquera esa y si ves mira yo aquí tengo esta pérdida loca que fue 7 de diciembre pero este no fue el 9 7 y aquí dice ¿cuándo? ah sí fue el 7 perdón yo pensaba que era el 9 no sé por qué 7 de diciembre fíjate tuve esa pérdida y yo quiero ver bueno yo ya estoy en frío ya estoy viendo las cosas como son y ya estoy entendiendo qué fue lo que hice mal y fíjate la loquera que hice yo este día yo me volví como loco y mira lo que hice yo estaba comprando un primer día rojo y estaba comprando lows mira esa locura y si ves claro me agarró un black swan esto mira viene desde los 18 y llegó a 1 esto es una de las cosas más impresionantes que yo he visto y que sale de regla de esa reflexión técnica no comprar lows en primer día rojo punto después de eso yo no he comprado lows de primer día rojo y por eso justo después de una pérdida empiezas a levantar porque como tienes como te empiezas a pegar al sistema y empiezas a pegarte a los básicos porque entiendes de que realmente cometí cometes errores estúpidos ya cuando empiezas a acomodar esa curva de equity entonces que esa reflexión técnica sirva para hacer reglas y después lo tercero si quieres antes de lo tercero voy con más respuestas pero viene la parte 3 o sea vamos ¿se puede ingresar aún a tu comunidad? sí el link lo voy a poner aquí stocks trading club y creo que es en programas ¿no? ahí está grupo belt te lo voy a poner ahí ahí está ajá entonces vamos a ver ¿qué crees que es más importante? ¿se puede aún ingresar en tu comunidad? denle like a esto vale como dice Saúl múchale 40 minutos aquí hablando sin parar están aprendiendo me imagino algo de cómo afronta la pérdida a ver ¿qué crees que es más importante? ¿hacer un cero? ¿puedes coger el stock donde hacerlo? espectacular pregunta Omar el stock selection para mí es clave una vez le preguntaron a Pablo Aymar un jugador que me fascinaba argentino le preguntaron ¿qué es para ti jugar bien? y el tipo dice todo el mundo se imaginaría que jugar bien fútbol bueno ser rápido ser decidido ser no sé chutar duro el balón no sé podrías pensar tantas cosas y el tipo dice jugar bien es elegir bien y yo soy mucho ese concepto yo creo que tradear bien es elegir bien y una de las cosas que tienes que elegir es que tradeas así que es muy importante escoger el stock que piensas que tiene esa 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 posibilidad de aplicar un setup o un escenario que tienes en tu playbook ok edosme un poco de publicidad y dime que es lo que voy a ver en el grupo a ver si me decido unirte de una vez mira es muy simple si tú quieres aprender de smokeups en español no vas a encontrar un sitio mejor que este punto o sea es lo que te puedo decir porque tienes alguien que yo soy la vaina más transparente del mundo que eso pronto va a acabar porque mi esposa ya está viendo mucho lo que yo gano y no y después tiene muchos temas que la gente puede ver que tú ganas o pierdes o lo que sea igual tiene una opinión entonces creo que eso no me ayuda tanto y más es el downside que tengo de ser transparente que el que que el upside que tengo así que pronto lo dejaré de ser pero por ahora tienes a gente profesional que te está ayudando y y para mí eso es más valioso que cualquier otra cosa este por supuesto que que tienes muchos features que que si las sesiones que si el grupo es buenísimo que si la comunidad todo eso es buenísimo pero lo más importante creo yo es que si a ti te guía alguien que es profesional ya tú tienes el camino coño más acortado y creo que que si tú consigues a un profesional porque es lo que pasa normalmente con los educadores con los formadores como le dicen que generalmente dejan de hacer trading para dedicarse a la formación un poco más porque la formación si tú a mí por lo menos la formación no es ni una quinta parte de lo que es mi trading entonces a mí no me conviene dejar de ser trader para ser formador yo primero soy trader antes de ser formador y creo que eso es una ventaja muy importante cuando tú comienzas a hacerlo ya después quizás si necesites a alguien más que sea más como coach ok más personalizado incluso pero lo otro que te puedo hacer publicidad es pregunta pregúntale a la gente que está ahí y esa es la mejor manera de que yo creo que puedes decidirte si ves que la gente no le gusta o si le gusta lo que sea adelante mucha gente tendrá su opinión pregunta y tú verás pregunta aquí incluso hey ¿quién está en el grupo? y ahí te contestarán dos preguntas ¿qué opinas de operar Forex? y la segunda ¿cómo puede empezar alguien a operar o si no americanas? tu amigo anónimo mira yo me gano siempre enemigos cuando opino de Forex Forex para mí es la forma más fácil de perder plata ¿por qué lo digo? porque es el mercado más líquido que hay y como es el mercado más líquido es el mercado más comercial y como es lo más comercial es muy fácil empezar y como es tan fácil empezar como no sabes mucho de trading vas a empezar a hacer operaciones sin saber nada y bueno eso es lo que pasa como no es centralizado tampoco porque generalmente los exchanges no son como en las acciones que es un exchange y punto también tiende a ser un poco menos fácil y la otra que opino de Forex y esto es algo muy personal esto ya no es algo general es que yo no conozco a nadie que haga dinero con Forex real realmente entonces eso me causa solo conozco a uno que no es day trader es swing trader de Forex y hace seasons o sea hace cosas catalizadores o se anticipa un catalizador y no juega el ruido como hacemos en day trading sino juega más bien a una tendencia por ejemplo entonces creo que es muy complicado hacer dinero en Forex y como empiezas a hacer trading aquí a mi me gusta mucho un yo les voy a dejar por aquí un broker que a mi me fascina que se llama Sintra que es el que yo recomiendo y muchachos ahí te lo puse muchachos entiendan una cosa yo elijo porque mucha gente dice no pero es que como es afiliado Edu recibe dinero o algo a veces no es dinero para que para que sepan este recibe algo y por eso él le conviene recomendar ese broker entienda una cosa en mi posición yo elijo quien recomendar todos me quieren dar el affiliate absolutamente todos los brokers que existen bueno no que existen en el mundo pero que existen de small caps especializados quieren que yo sea su partner en affiliates e igual me van a pagar de cualquier lado que recomiende el que yo recomiendo es porque realmente yo creo que es el mejor no solamente para mí sino para ustedes yo siempre cuando negocio con un broker un partnership que es una una alianza siempre lo primero y lo pueden preguntar a los mismos brokers lo primero que yo negocio es las condiciones de mi gente siempre siempre sin el cuanón entonces si yo te recomiendo algo es porque he probado todo y segundo porque creo que es el mejor entonces si te digo que para small caps cintras lo mejor es que no hay duda no es que ni lo duden ojo cintras solamente es para personas fuera de Estados Unidos para dentro de Estados Unidos ya les diré ok con mil dólares puedes abrir la cuenta yo no te recomiendo que la abras con mil porque habla con dos mil este te recomiendo que uses Das Das es más caro que Tracebook Pro pero creo que es la plataforma que tienes que tener este y bueno entiende que muy probablemente las primeras dos cuentas las vas a romper muy probablemente así que entiende eso como una inversión a tu negocio ok vamos a estar con la tercera fase ok yo sé que estoy como créanme que estoy bien ordenado lo que pasa es que quiero que ustedes también se sientan que participar es es tomado en cuenta que esto no sea una clase y ya para clase pongo un video en YouTube y listo pero quiero que sea interactivo por eso estoy leyendo preguntas en medio de la exposición la tercera cosa que tienen que hacer ustedes tienen que reconstruir su confianza cuando tienen una pérdida entonces que que hacen para eso bueno yo lo que hago es bajar el size o sea yo bajo el tamaño de mis posiciones si yo normalmente estoy trayendo con 10 mil dólares 20 mil dólares lo que sea yo bajo el size drásticamente y lo me pongo a traer con 5 mil que pasa con eso que como tú no tienes emocionalmente atado el dinero tú empiezas a traer realmente bien empiezas a traer set ups empiezas a traer estrategias y no empiezas a traer el P&L que es el dinero no empiezas a traer el profit and loss que si estoy ganando 10 que si estoy ganando 20 que si estoy perdiendo 10 tú empiezas a traer el set up ah mira es que esto estoy traer de un gap and go entonces el gap and go tiene esto de riesgo tiene esto de recompensa tiene esto de probabilidad ¿dónde voy a entrar? bueno donde mi riesgo recompensa tenga una asuma un riesgo asimétrico donde si yo arriesgo 10 centavos voy a ganar 20 entonces en ese contexto este es donde existe esa convicción y cuando tú traerías con bajo size o con pocas acciones en comparación a como traía bajantes vas a traer mejor eso es 100% o sea cuando tú estás traeriendo mal baja el size y de esa manera tú empiezas a reconstruir esa confianza porque lo primero que tienes que recuperar mucha gente cuando pierde dinero lo primero que hace es tratar de recuperarlo lo primero que tú tienes que recuperar es la confianza no trates de recuperar el dinero porque vas a perder más plata y vas a perder más confianza y eso te hace traer peor y eso te hace perder más plata entonces caes en un círculo horrible este siempre trata de que tu size sea proporcional yo lo veo así siempre que yo esté ganando dinero yo empuje el acelerador por ejemplo yo esta semana mira como mira como voy estas semanas esta semana mira hice 7.5 6 6 y hoy hice 5 más ¿cómo crees que voy a traer de mañana? voy a traer como un salvaje mañana y probablemente como traer como un salvaje porque voy a pisar el acelerador porque veo que es un mercado que manejo muy probablemente tenga una pérdida entonces ¿qué pasa cuando tienes una pérdida? ah bueno no eres tan salvaje ¿qué es lo que te dice eso? que el P&L o tu curva de equity cuando eres un trader como yo que soy un trader que generalmente tradeo todos los días porque creo que en small caps hay oportunidades todos los días por la volatilidad que hay la liquidez que hay si eres un trader como yo tu P&L va a dictar tu agresividad si estás perdiendo plata tú reduces la agresividad mucha gente ¿qué es lo que hace? cuando está perdiendo plata mete más duro el acelerador y eso es una burrada porque no estás en sincronía con el mercado y como no lo estás estás arriesgando más es una burrada por el contrario si estás ganando plata la gente quiere protegerse ah no coño estoy ganando plata no déjame protegerla déjame keep it no todo lo contrario si estás ganando plata quiere decir que estás en zinc con el mercado quiere decir que si empujas más duro el acelerador y arriesgas más puedes en teoría ganar más porque estás en zinc con el mercado ¿cuándo se acaba eso? cuando tengas una pérdida ah coño pero no es que las pérdidas son malas no las pérdidas lo que te dicen es que tu sistema no está a ver pérdidas cuando yo hablo de pérdidas no es una pérdida esta pérdida por ejemplo de mil esta pérdida es una pérdida normal de mi sistema pero cuando es una pérdida de siete mil de ocho mil dólares eso no es una pérdida normal para mi sistema eso ahí hice algo mal porque mi sistema no me permite pérdidas así entonces ¿qué es lo que pasó con eso? ah bueno bajo la agresividad cuando tengo una pérdida de mil simplemente es que algo no salió eso no hay problema cuando estoy ganando mucho siete seis seis cinco coño hice como un platal ¿qué es lo que hago? mañana empujo otra vez porque el mercado me está dando la razón ¿qué es lo que pasa cuando empujas y no te salen las cosas? vas a perder plata cuando pierdes mucha plata vuelves a bajar el acelerador ¿ves? entonces es un constante esto es un constante adaptación o sea siempre tú vas a ir adaptando al mercado y el position sizing es una una de las armas que tienes de ir adaptando vamos a seguir con preguntas enamorarse del mercado no es la posición correcto cuando yo hablo de enamorarte del mercado es enamorarte de tu profesión la posición a ver si tienes un setup que te dice que este es el riesgo y no te sales está siendo terco eso no es ni enamorarse eso es andar pendejo o sea no esperen demasiado de su pareja es que ahí está el tema que y esto 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 es así si tú evaluando tu relación tú siempre tú siempre estás diciendo que tu pareja es la culpable tú tienes un problema cien por ciento uno siempre tiene que empezar con uno después si tú ves que tú haces todos los ajustes y ves que tu pareja no responde ahí sí empiezas a a tratar de negociar para ir buscando otras cosas pero si tú puedes hacer ajustes tú para que la relación funcione hazlo eso voy de enamorarse o sea cuando tú estás enamorado tú quieres que las cosas funcionen entonces por ahí va y también tú sabes que tú no te vas a enamorar de una tóxica o sea el mercado para mí no es en lo absoluto tóxico para mí el mercado es un lugar maravilloso de oportunidades donde si lo sabes manejar y si te sabes manejar a ti mismo probablemente es de las carreras más lucrativas en el mundo entonces yo sí estoy bien enamorado del mercado bien bien enamorado eso sí entusiasmo a seguir adelante correcto la otra semana entre tu comunidad pero soy de Colombia quisiera saber si hay brokers sí cintra cintra puedes operar desde Colombia ahí te lo puse si hace es importante que lo hagan desde ese link para que tengan la plataforma gratuita por un mes ok coño se están ahorrando ahí como ciento y pico de dólares hola ¿estás de acuerdo que por más años que lleves piloteando tendrás bajos fuertes yo tengo nueve años y me tiré una pérdida del cuarenta por ciento de mi de mi equity créeme créeme nunca te vas a zafar de las pérdidas por mucha experiencia que tengas acabo de salir un drone de cuatro meses y no había un día del mismo que no me cuestione si realmente lo conseguiría supongo que con la experiencia se van a llevar a eros lo que pasa con la experiencia acuérdate también es que la experiencia te da confianza y si tú estás en un mal lugar la confianza te juega en contra entonces por eso es que digo que siempre o sea uno nunca se va a zafar de las pérdidas y nunca te vas a zafar mira yo hablé con yo hablo con muchos traders muy arrechos y arrechos en mi país es como muy bacanos muy muy duros son traders muy duros y en estos días hablé con uno en estos días no eso fue hace como un algo así hablé con uno el tipo tiene como veintipico de años tradeando el tipo comenzó como market maker o sea el carajo es un animal ninguno lo va a conocer porque no es no es público tiene un seudónimo no es que no es público tiene un seudónimo y nadie sabe quién es este bueno si mucha gente obviamente sabe quién es pero el público no lo sabe y ese tipo yo el carajo es un animal y yo le pregunté mira yo precisamente estaba pasando por ese drawdown y yo le decía coño pero a ti todavía te pasa esto y el tipo me dice tú eres humano y yo le digo sí entonces me dice bueno exacto si eres humano siempre te va a pasar porque eres humano entonces nunca te vas a zafar de eso lo que cambia es como lo manejas porque como tienes la confianza de poder recuperarlo quizás te levantes más rápido del caballo ok de la caída entonces creo que por ahí viene la cosa la experiencia lo que te da es como facilidad de adaptación más no te da el evitarlo bro un broker para empezar con muy poquito porque quieres empezar con 200 dólares es que esa es la vaina porque como los agarran con forex y todas esas vainas porque como quieren empezar con poquita plata si tú empiezas con 200 dólares vas a reventar la cuenta en un mes compa en un mes revientas la cuenta entonces coño tú sabes que es feo meterte o sea abrir la cuenta con mucho esfuerzo porque muy probablemente esos 200 dólares son la vida y coño y es un esfuerzo para ti que tú metas esa plata y en un mes se te vaya o en las dos semanas te queden 50 y estés pariendo porque te queden nada más 50 ese es el problema de empezar con tan poquito yo te recomiendo que ahorres un poquito más ¿cómo se ahorra? que es que vivo en un país latinoamericano todo es coñetado entonces bueno ahí empiezan las decisiones y ahí empieza ya la mentalidad de jugar y tienes que tomar decisiones hoy en día hay muchísimas cosas que puedes hacer desde internet que puedes generar plata desde donde sea y yo tomé una decisión compadre fue y me desabaita y eso probablemente las cosas buenas que a mí me han pasado en la vida no es porque ay qué bonito es él no es porque tomé decisiones pero desgraciadas o sea fueron decisiones que realmente me costaron sangre sudor y lágrimas literalmente entonces este coño si tienes ese tema de que nada más tienes 200 dólares no empiezas a traguiar o sea trata de es más sabes que mira mira para que veas lo que lo que pienso yo tuve esos 200 dólares los usará para invertir en mí en una habilidad que te dé plata ya ejemplo programación ejemplo online marketing que tú puedas hacer o editar video o qué sé yo que tú puedas ser un freelancer por ejemplo y empiezas a trabajar estés de donde estés Colombia Venezuela Argentina México qué sé yo estés donde estés y puedas generar un poco más de dinero y cuando tengas un poco más de dinero pum le metes al other source of income el other source of income es la otra fuente de ingreso que es lo que te va a permitir crecer que es el trading ves pero fíjate que el trading nunca te lo digo como sobrevivencia y eso es algo que la gente no entiende la gente piensa que con el trading va a sobrevivir si ustedes están buscando sobrevivir con el trading los van a reventar porque tienen demasiado componente emocional ahí están tradiando la renta están tradiando la casa están tradiando la comida cuando tú tradias la comida te van a reventar en cambio cuando tú haces una habilidad tipo programming tipo online marketing tipo cualquier habilidad que sea high value coño alguien te paga alguien te paga eso y tú puedes buscar trabajo con eso tú como trader es bien difícil que puedas buscar trabajo con esto hay platforms que se encargan de entrenarte pero es extremadamente competitivo entonces mi sugerencia si tienes nada más 200 dólares y coño estás pariendo y te gusta el trading yo buscara una fuente de ingresos que me dé un poquito más de plata sea como sea sin excusas porque esa es la vaina empezamos no que es que no puedo no que es que en mis países no se puede no que es que sal de esa mentalidad primero y empieza a tratar de tener esa habilidad que la sociedad te recompense y tú con eso puedas generar un excedente de dinero y ese excedente es el que usas para el trading y empiezas a formarte como trader empiezas a abrir tu cuenta empiezas a tener una cuenta donde puedes arriesgar lo que puedes arriesgar y no la vida y así ese es mi consejo mientras tus pérdidas mientras tú perdías 7k estoy en dogs ganaba 20k no mientras yo gano 10k dogs gana un millón si esa es otra ahí está tú te pones a compararte con los demás estás muerto tú sabes que es bonito compararte contigo mismo hace un año yo soñaba con estos números soñaba soñaba a mí me decías hace unos años que yo iba a tener estos números y yo hubiese llorado y lo firmo ya y fíjate cómo es la vida que hoy en día hay veces que yo gano mil en un día y yo digo coño hay underperform o sea no lo hice bien he podido hacer más he podido hacer lo mejor hace 4 años 3 años a mí me decías que iba a ganar mil dólares al día y te lo firmaba entonces nunca te compares con los demás compárate contigo mismo eso te va a ayudar mucho sobre todo yo que me la paso con esos carajos que lo que hacen es imagínate un golpe de un millón de dólares en un día ¿quién va a compararse con eso? saludos de Lima recuperando ¿dónde está ahí? ajá saludos de Lima recuperándome después de perder mucho capital ¿cómo recuperar primero al traders estimado? no entiendo Ángel si me puedes repetir la pregunta de elaborarla mejor te lo agradezco Omar si quiero aprender cómo seleccionar bien el stock ajá bueno la parte de dilución te tengo que explicar en otro momento pero básicamente en small caps la dilución juega un papel importante porque acuérdate que en small caps tú juegas al pump and down scheme y por eso es que se generan este tipo de gráficos que son como unas burbujas que empieza una fase corren que si 200% se terminan reventando cosas como SGD por ejemplo casi todos tienen este comportamiento ¿ves? algo como SGD algo como Paul ¿ves? que tienen estos comportamientos así de locura y después se estabilicen y después caen cosas como bueno clásica ¿no? cosas como esto fíjate que casi todas son igualitas bueno cada vez hace mucho pero SPI si te bajas ¿ves? casi todas son lo mismo entonces como tienes ese patrón pump and down scheme es importante y la manera que ellos tienen de hacer el dump es a través de la dilución entonces la dilución pasa a ser un tema importante y eso lo puedes ver en los filings ¿ok? que eso hay una página muy buena a mi me encanta que se llama dilución tracker y aquí puedes ver muchas cosas de dilución por ejemplo back creo que tenía un ATM hoy ¿no? fíjate el ATM que tenía esto ¿ves? entonces ese tipo de claro esto fue expiró así que esto no tiene mucho pero tenía dilución fíjate que X te tengo que explicar muchas cosas aquí y no es la idea de esta sesión pero este sí sí que es importante y y bueno tienes que aprenderla por eso nosotros tenemos un curso y tenemos todas esas cosas que te enseñan todas esas cosas si tu formador deja de hacer trading para formarte corre corre lejos no sé no sé no sé si decir eso que sí porque hay formadores que son muy buenos formadores JTrader le ha bajado mucho el trading y se ha enfocado más en el coaching y es un excelente coach y como él muchos otros creo que no necesariamente es así lo que es importante es que sepas que lo está haciendo o sea lo que es importante yo siempre he dicho acá Jan muchos de ustedes conocen a Jan que es el que es mi hermano el que lleva prácticamente todo lo en verdad es mi cuñado pero yo le digo que es mi hermano el huevo en ese tiene más tiempo viviendo que yo que nadie pero él es trader no es un trader rentable aún pero Jan te puede enseñar de setups igual que yo Jan te puede enseñar de cómo abrir una cuenta igual o mejor que yo Jan te puede enseñar de cómo poner órdenes igual o mejor que yo Jan te puede enseñar de risk management igual o mejor que yo entonces Jan no es rentable y te puede enseñar cosas lo importante es que tú sepas que Jan no es rentable porque cuando yo te hablo tengo una convicción distinta a hablar de trading que Jan obviamente porque Jan no tiene todavía resultados en su mano yo los tengo y yo he vivido un poco más que Jan porque tengo más experiencia que Jan y entiendo más de adaptaciones de mercado que Jan pero Jan te puede enseñar muchas cosas de trading entonces yo no necesariamente creo que el que te enseñe tiene que estar 100% en esto lo que sí creo algo que es imperativo es que te lo diga y te diga mira yo hago esto con el trading y yo hago esto y yo hago así y yo enseño así y yo creo que yo te puedo hacer un buen trader eso es fair en acciones americanas hay pro firm para acciones americanas Sintra es un es un actúa como broker pero en fundamento es un pro firm lo que pasa es que actúa como broker y el paquete que nosotros diseñamos para ustedes es de broker reducir el size para un sistema donde se pierde muchas veces pero cuando gana gana más de lo que pierde cosas que se aplica el consejo de reducir el size no entiendo si me lo puedes elaborar buenísimo pero bajar el size implica cuando después de que tienes una pérdida fuerte implica que no estés pendiente del dinero sino de los setups y como muy probablemente estés desapegado del dinero y tienes menos componentes emocionales para que no nublen tus decisiones vas a tradear mejor y cuando tradeas mejor tienes en consecuencia una mejor confianza y esa confianza es lo que te va a dar mejores resultados y así es que vas a recuperar el dinero a eso me refiero ¿con cuánto recomiendas para empezar con tanto depósito del broker? yo creo que empieza con 2000 2000 creo que es un buen número porque te va a permitir durar al menos unos 10 meses si haces las cosas como son creo que que es una buena un buen monto para empezar además de que si lo pierdes coño no fue la vida fueron 2000 dólares que si es un platal pero yo conozco gente que ha perdido 150 mil dólares empezando ese trading entonces coño que tú pierdas dos cuentas de 2000 te va a enseñar no tienes idea de lo que te va a enseñar te va a enseñar muchísimo gracias por tus recomendaciones entonces lo mejor sería comenzar en Simtra con 2000 utilizando la plataforma DAS yo creo que sí aunque te digo la plataforma si nunca has hecho trading en tu vida yo quizás no empezaría con DAS yo empezaría con Trade Zero Pro como plataforma porque es más barata simplemente porque es más barata DAS es un Ferrari hasta de cuenta y Trade Zero Pro es un Corolla entonces quizás al principio si te montas en un Ferrari quizás sea mucho para una persona que está empezando entonces quizás no valores el pagar una plataforma que es quizás el doble que lo que vas a pagar en Trade Zero Pro buenas tardes Pedro un placer buenas a todos alguna proporción ya les dije Simtra es este que está aquí les voy a poner otra vez la cuestión y le voy a poner Simtra al lado Simtra este es el broker y le voy a poner Slash Pro porque en verdad es un prop pero actúa como broker ahí se lo puse esta semana esta semana he visto traders que añaden mientras el price se le va en contra yo hago eso pero siempre que esté dentro de mi riesgo yo construyo la posición yo no agrego a mi posición yo construyo mi posición siempre que esté dentro de mi riesgo si pierde mi riesgo y yo sigo agregando ahí estoy agregando un perdedor aún sigo utilizando Bookmap no no uso Bookmap este creo que en Nasdaq son mercados muy eficientes Bookmap es una herramienta interesante pero me di cuenta de que cuando veía una orden muy grande de repente era para hacer spoofing y al final me va mejor leyendo el tape y ya y bueno al final lo que les al final para wrap up para terminar yo creo que las pérdidas tienen que ser parte de ustedes y tómenlo como una parte de su negocio tómenlo como cuando ustedes van a pagar la renta y de esa manera y como tienen visión a largo plazo con esto un día de pérdida no es el fin del mundo y muchos de nosotros tomamos un día pérdida como el fin del mundo entonces traten de ver esto a largo plazo traten de tener paciencia traten de entender de que van a perder dinero y lo importante es que ese dinero venga con un aprendizaje detrás y que ustedes se vuelvan mejores traders gracias a ese aprendizaje eso es creo que es importante que opino Interactive Rokers que las comisiones son más altas que las de Cintra y creo no vas a tener shares too short para ir short y la verdad prefiero Cintra 10.000 veces ahora vamos con preguntas netamente empiecen a darle con las preguntas porque apenas se terminan las preguntas ahí me voy porque ya estoy cansado tengo 8 horas dándole y ya estoy cansado ¿cómo haces tendrías es potencialmente infinitas? así que si tú estás shorteando según una referencia estás muerto lo que pasó con ZJ es para quien no crea esto fue desde los 11 hasta los 500 no eso es imposible ahí está desde 10 a 500 tú puedes perder con una exposición de 2.000 dólares puedes perder 50.000 eso puede pasar eso puede pasar así que el short selling es extremadamente riesgoso claro ¿cómo haces risk management entre estas cosas? lo que dijeron por ahí stock selection hay una razón por la que yo ni siquiera vi esto ok y eso es lo que te da la experiencia eso es lo que te da tu playbook con tu edge y todas esas cosas si tú ¿cómo lidias con una pérdida cuando una acción está subiendo 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 la cortas y punto no que no te puede salir tú no manejas sizes tan grandes como para que no te pueda salir a menos que estés en un halt como ocurrió en ZJ y L y si estás en ZJ y L no tienes edge punto así mismo te lo digo ¿a qué edad te fuiste a USA? hace 7 años ¿qué utilizas de screener? trade ideas pero uso más el grupo mi grupo actúa de screener más que trade ideas tengo entendido que para trader con el tape se necesita más experiencia no sé si has oído hablar de Sanlucci pero él es un fanático del tape reading yo soy muy dado al tape reading a mí me gusta mucho hacer tape reading pero la gente porque al final yo no veo el gráfico o sea yo cuando tradeo yo veo el tape yo no veo el gráfico yo el gráfico lo veo una vez le saco foto en mi cabeza y lo que estoy viendo con mis ojos es el tape porque el tape te da lo que está ocurriendo no lo que ya ocurrió el gráfico es un lagging indicator el gráfico te da lo que ocurrió pero el tape te está dando lo que está pasando entonces creo que tienes un feeling mejor de lo que está ocurriendo con el tape que con el gráfico ahora bien todo el mundo cree que es tape reading y ya es tape reading con el contexto que viene detrás de lo que yo llamo el big picture que es bueno hay niveles clave en el gráfico hay cierto contexto fundamental en la acción que hace que tú tomes una decisión si vas para arriba o para abajo en fin keep it simple stupid yes kiss tienes algún video para configurar escáner de traerías si quieres lo hago un día de esto puedo hacerlo puedo hacerlo pero no sé es que traería lo que tienes que tener en mi criterio es algo más simple de lo que crees y yo lo que veo son percentage gain o sea yo lo que veo es corredores o sea filtro por volumen un volumen excepcional y que estén más arriba de 20% ya eso es todo y market cap yo no veo cosas de más de no sé 2 billones de market cap ya eso es todo lo que yo hago y así yo voy a ver muchísimas acciones que se parezcan a ese gráfico que a mí me gusta ver cómo explicar en qué te fijas en el tape velocidad veo tamaños de órdenes veo colores si veo mucho rojo quiere decir que le están pegando mucho al bit si veo mucho verde quiere decir que le están pegando mucho al ask veo si el bit por ejemplo está muy cargado y veo que pasan transacciones por el bit y el bit se va comiendo eso muy probablemente venga una caída o por el contrario si el ask está muy cargado y hay muchas transacciones por ese ask y el ask está disminuyendo probablemente venga una subida en fin hay muchas cosas que que es más como te dije es más feeling que que algo realmente objetivo por así decirlo que estudios o fuentes de información recomiendas para mejorar en tape reading verme tradear en vivo si me ves tradear en vivo vas a entender muchas cosas y lo que te recomiendo que hagas tú es porque yo tradeando en vivo te digo mira está esto está pasando voy a ir short si pasa esto voy a ir long si pasa esto mira lo cargado que está a este nivel que se yo y si quieres algo para ti lo que te recomiendo es grabar tu pantalla y ver lo que pasó en el tape sabiendo lo que va a ocurrir eso es lo que te puedo recomendar hay un hay un en youtube youtube este mira te lo voy a poner el short no sé si saben quien es el el es lucas eso fue hace tiempo pero igual te lo voy a poner para que lo vean y haciéndole promoción a lucas que piensas de humble trader la amo la adoro shay es lo máximo en la vida por ahí hice unas cositas con ella ya lo vas a ver en la suscripción te explico lo de la selección de stocks o sea te explico lo que hacemos en el watch list que eso es prácticamente selección de stocks tener un watch list nunca he intentado otros mercados intenté o sea he visto otros mercados y he metido los pies en otros mercados más creo que small caps tengo demasiado todavía que sacarle provecho a small caps como para distraerme con otras cosas voy a dar 30 segundos más para ver si hay una pregunta más pero al final lo que quiero con estas cosas siempre acuérdense es darles una ventana al mundo profesional del trading que hay un nivel mucho más arriba que es el institucional que los traders institucionales brindan y este nivel de retailing es el más abajo pero nosotros lo que tratamos es de simular lo que hacen los traders institucionales o los traders de prop firm que al final tienen una estructura por eso nosotros tenemos en Stock Trading Club tenemos un curso que un curso que lo que te va a dar ese curso acuérdense es lo que te va a dar ese curso es el idioma en que nosotros hablamos o sea todas estas cosas tienen sus procesos tienen su playbook tiene cómo hacer las cosas y también tenemos nuestra comunidad que es lo que hacemos a diario fíjate que siempre estamos haciendo sesiones siempre ponemos nuestro watchlist y decimos los planes del día siempre estamos poniendo qué hice cómo lo hice cuánto hice ese día este la absoluta transparencia pueden ver exactamente lo que hago todos los días y y bueno obviamente lo que estoy haciendo en el momento mira estoy yendo short aquí estoy yendo long acá fíjate que aquí creo que fue aquí por ahí le puse estoy yendo short en tal y tal qué sé yo creo que es la mejor manera de aprender qué opinas de una estrategia con medias o indicadores son rentables no entiendo esa pregunta cómo que una estrategia con medias o indicadores no entiendo eso o sea que que la estrategia se base en indicadores dices tú bueno depende dame dame el cómo se llama eso el fundamento y dame el backtesting para entender si es rentable pero yo no uso indicadores yo lo único que uso es BWAP y no lo uso para tomar decisiones lo uso para entender niveles de precio y ya pero para mí la estrategia más importante es supply and demand es entender desequilibrios en la oferta y la demanda eso para mí es clave y en small caps lo ves clarito porque entiendes de patrones ¿puedo hacer small caps desde EV? sí sí puedes empezar a hacer longs pero una vez más EV te cobran mínimos tú tienes a juro que tener un mínimo para que te cobren una comisión en simtra no entonces yo si voy a traer small caps no me digan o sea mira si yo les recomiendo algo es porque he visto todo he visto absolutamente todo entonces si van a hacer lo que yo hago lo mejor es simtra mira ¿y qué opinas? te voy a decir es que lo mejor es simtra es que lo mejor es simtra porque es lo que yo hago si de repente le preguntas a otra persona que hace large caps que hace cosas con las small caps distintas a mí qué sé yo de repente te van a recomendar otra cosa pero para lo que yo hago para lo que yo enseño lo mejor es simtra si estás fuera de Estados Unidos ¿qué opinión tienes de hacer trading con cripto? por algo de small caps y si quiero mira que interesante esto si yo quisiera especular con cripto yo me meto en Mara y listo si yo veo que el bitcoin está para arriba o qué sé yo yo le meto a Mara y listo y es más volátil más segura porque es equity no estoy que sea un wallet virtual no sé qué vaina no tengo esos riesgos es exactamente lo mismo y esto es más volátil y eso me gusta más porque si voy a especular con algo yo quiero que sea volátil sobre todo si es intradía y las shit coins y esas cosas prefiero mil veces small caps por el simple hecho de estar centralizado y conozco a los jugadores mucho más que conocer a los jugadores de las cripto ¿cuál es tu opinión de Pablo y Dani de Trinze porque son panísimas desconozco no sé su track record no sé nada de eso pero son buenas personas me caen bien son panísimas bueno muchachos me paso días enteros viendo videos americanos estoy en dog estoy en britán y brutal brutal bro siempre está regulado cuando tú veas un broker que está fuera de Estados Unidos no está regulado por FINRA si esa es tu pregunta yo mitigo eso cuando yo recomiendo algo es porque yo mitigué todos los riesgos yo no voy a recomendar una loquera yo antes de hecho recomendaba Trade Zero para la gente que estaba fuera y tiene el mismo problema de Sintra la gente que está fuera no tiene SPDT hay una razón por la que no tiene SPDT y la razón es porque bueno en muchas pero tú estás como no estás regulado por creo que es FINRA la que tiene este tipo de regulación tú no tienes seguros de FINRA y si esos tipos se van con tus reales por otro lado te jodiste eso le pasa a todos los brokers que están en Islas Caimán que están en Bahamas que están en Seychelles todos esos brokers en Chipre todos esos brokers tienen ese potencial riesgo como yo lo mitigué yo conozco los dueños de Sintra y hay gente que tiene 25 años en el mercado créeme que tienen más de 5000 traders a lo largo del mundo porque la gente dice la gente dice pero yo no conozco Sintra la cuestión es que Sintra es un white label white label y hay mucha gente que usa Sintra para ser su prop firm o para ser su broker entonces por eso es que quizás no sepas mucho de Sintra pero Sintra es un monstruo entonces yo eso lo mitigo sabiendo esas cosas ahora el potencial riesgo está potencial riesgo yo hago acciones compadre yo jamás te voy a decir que no te va a pasar algo porque yo he visto de todo entonces yo no te puedo garantizar absolutamente nada lo que sí te digo es que es lo que yo recomiendo porque es lo que veo que tiene mitigar tanto mitigar el riesgo como la facilidad de trair acciones como nosotros lo hacemos no hay ningún broker afuera que lo haga como ellos con el precio de los de los locates precio de comisión no hay ninguno que le llegue por los talones a Sintra ahorita opero desde España Sintra me informará Hacienda háblate con ellos porque coño si me vas a meter ahora en pedos de Hacienda no sé ellos te dirán mira acuérdate que son Islas Caimán entonces ellos te dirán mira yo te puedo hacer generar una en este caso aquí en Estados Unidos son las W8 yo te genero un documento para que tú presentes en tu en tu Hacienda o en tu IRS o lo que sea y tú te entiendes ellos no te van a llevar la contaduría entonces tú te asesoras con un contador y tú ves como ellos lo hacen entiendo que está fuera por no tener que decir que conozca a los dueños a confianza si si yo antes yo antes de recomendar algo así yo me o sea yo me por todos lados me protejo porque después Sintra quiebra y a quien van a la Diyami yo recomiendo Sintra porque creo que es lo mejor ahora como te como les digo de todas las cosas que yo hago si yo yo por ejemplo yo voy a comprar una acción eso es lo que yo haría yo no estoy recomendando mira compren aquí o venden aquí no yo digo yo haría esto esto es lo que yo haría esto es lo que yo hago a mi Sintra con las condiciones que tiene me parece de hecho la única razón por la que yo no tengo cuenta en Sintra es porque estoy en Estados Unidos pero yo he probado Sintra muchos de nosotros hemos probado Sintra ya este esa gente tiene 25 años en el mercado y es gigantesca no se va a meter en un rollo como se metió uno por ahí un broker por ahí que se fue con los reales de la gente hace como 5 años eso muy difícilmente pase con Sintra ahora la vida da muchas vueltas compadre hay que tomar riesgo yo no sé yo no sé si a mi Guardian por ejemplo vaya a quebrar y me joda eso puede pasar ahora que es muy difícil que pase claro la probabilidad es cercana cero pero que es imposible que pase no todo puede pasar entonces si te vas a estar ocupando de que coño de que me van a joder porque me van a agarrar la plata no hagas trading porque tu personalidad si es así vas a tener mucho roce con lo que es el trading y tienes que tener una mentalidad un poco más abierta en cuanto a esas cosas que más ya vamos a terminar no te informo no sé el trading no entendí eso Omar creo que tú ni siquiera estás en Sintra entonces no sé cómo responderías eso se come leche en la sangre listo bueno muchachos o muchachas que tengan un muy buen día espero que esto les haya aportado algo al menos a su carrera de trading siempre los invito a formar parte de nuestra comunidad Stock Trading Club que para mí no hay mejor manera de aprender de small caps o aprender de trading en español y como broker siempre les voy a recomendar Sintra fuera de Estados Unidos me parece el mejor que hay y acuérdense lo de las pérdidas manéjenlas tengan en cuenta que las van a tener empiecen con poca plata no se vayan de bruces traer en safe un abrazo a todos cuídense mucho por favor cuídense lo de las pérdidas lo de las pérdidas las pérdidas son